A continuación, vamos a presentar algo que es súper importante. Don Nelson Mauricio Pacheco, quiero que lo enfoquen por favor a Nelson Mauricio. A ver, ¿dónde estaba Nelson Mauricio? Ahí está. ¿Se acuerdan cuando Nelson Mauricio le dio por no ir al colegio? ¿Y se acuerdan que este año también ha estado como con las mismas y le cantamos? Nelson Mauricio Pacheco, anda al colegio, anda al colegio. Y hay que repetirle parece este año, ¿ah? Sí. Sí, señor. Nelson Mauricio, anda al colegio. No se hay cojo, no se hay cojo. O te saco del rojo, mira. Y como se fue a intercambio, pensó que la cosa era chacota, ahora volvió y lo estamos achincando de nuevo. Lo estamos hablando, relajando, ¿ah? Bueno, el ministro de Educación, don Sergio Vitar, ha querido venir a hablar personalmente con Nelson Mauricio. Ah, ya. Claro, 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 ciertas cosas no hay chacota, ¿ah? Prepárate Nelson Mauricio. Prepárate, además el ministro eligió a una tremenda representante para esta campaña. Don Sergio, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El ministro de Educación, Sergio Vitar. Le hemos hecho todo el empeño para que este gallo fuera al colegio y le hicimos hasta una canción, ministro. ¿Ah? Tiene la posibilidad. Ministro, si ha ido. Ya, ya. Oye, ministro, usted sabe que ha ido al colegio. Si el ministro sabe que voy. Si yo vengo al programa, tú tenés que hacer un compromiso conmigo. Eso, eso, vamos, vamos, ministro. Y el compromiso, porque para todos los niños de Chile que están estudiando en la media, es que tú no tienes que terminar la media, no puedes salir tanto. No, si no me voy a salir. Por ningún motivo. 12 años de estudio total. 12 años. Hasta cuarto medio. Hasta cuarto medio. Y después puede seguir más arriba. Sí, obvio. Muy bien. Lo tengo súper claro y yo creo que es... Compromiso, compromiso. Compromiso. Veremos. No, compromiso. Oye, te comprometiste conmigo, te comprometiste con el ministro. ¿Quién quiere que le traigamos al presidente, señor? ¿Qué estamos grabando? O sea, ¿qué quiere, ah? Esto está grabado, ah. Pero, ministro, ¿usted ha visto el notar? Ah, ya. No entremos en detalle porque yo la he visto. No, está bueno. Ah, no. No queremos avergonzar a venir y a Chocanera. No, pero mira. Hablando en serio, lo que tiene es que van a ser los siguientes. La fama es pasajera. Sí, sí lo sé. Los estudios son para siempre. Ah, sí. Eso es lo que queda para la vida. Definitivo. Y sobre todo el que tiene la posibilidad de ir al colegio. Este es la posibilidad de estudiar y estamos haciendo un esfuerzo muy grande además para que sigan después a Educación Superior. Piensa tú que ahora tenemos un preuniversitario gratuito además para que todos los jóvenes que nos están escuchando están en tercero o cuarto. Para preparar la PSU. Pueden entrar a educarchile.cl y entrar a la PSU y gratis desde cualquier lugar de Chile. Educarchile.cl. Eso para dar igualdad de oportunidades. Mire que bueno. Oiga, ministro. ¿Cuántos jóvenes de séptimo básico después no terminan lamentablemente en Chile la educación media? Bueno, hoy día ustedes saben que hicimos una reforma constitucional el año pasado para que todos los niños terminen hasta el cuarto medio. Sí. El Estado tiene que ponerse gratuitamente. El único país de América Latina que lo tiene uno de los pocos del mundo. Entonces tenemos que cumplir. Pero hay, yo calculo, casi 100.000 niños. Que no terminan. Que no terminan. Algunos, por ejemplo, entre las niñas un factor es el embarazo adolescente. Ya. Entonces, ahora hay una ley. Todas las niñas tienen que terminar su estudio. Y si hay embarazo adolescente, el ideal es que lo posterguen. Pero si no, tienen que volver y terminar. Y es por eso que ustedes eligieron a María José Quintanilla para esta campaña maravillosa. María José Quintanilla. ¡Venga, María José! ¿Por qué eligieron a María José? ¿Por qué eligió usted a María José Quintanilla para promover la no decepción escolar? María José, que nos va a acompañar mañana a la una en el gimnasio municipal de Empudahuel. Ajá. Es el símbolo de una campaña que dice, a ella le puede ir muy bien. Y es una gran artista, va a ser mejor, pero va a terminar sus estudios. Y ella me dijo que quería después seguir estudiando periodismo. ¿Es así? Sí. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. Y especialmente porque el que estudia más le va mejor como cantante y como bailarín. En la vida. El otro día firmamos con los futbolistas profesionales también un contrato, porque algunos no han terminado la media. Y el que estudia más es mejor deportista también. Así es. Entonces, eso es lo que queremos convencer. Y ella es un gran símbolo y queremos que todos los niños de Chile sepan que tienen que terminar los 12 años. Y les pido ayuda a todos y a las familias a que eso ocurra así. Que nadie se nos quede afuera. Mira, María José, ¿qué se siente estar en estos posters, en estos letreros con esta campaña? No dejes tu liceo. No dejes tu liceo. Todo Chile, en todo el país va a dar tu cara ahí. Recién comentaba que esos letreros como que me paren nerviosa porque son muchos. Está bueno, ¿ah? Pero yo creo que es importantísima esta campaña. Te puede ir muy bien con los discos, pero esta campaña deja, deja. Sí. Súper importante, aparte para los jóvenes que tienen sueños, pero creen que es fácil todo esto. Y estar en el colegio y venir para acá es súper complicado. Así es. Sí. Ministro, le queremos agradecer y cuente con nosotros. Este es un programa que nos interesa. Que más allá del baile, más allá de la música, existan hombres y mujeres integrales. Integrales. Entonces, lo que hacemos con Nelson es un ejemplo. Lo hemos motivado, él ha entendido, pero se lo hacemos en broma, se lo hacemos con cariño. Porque esto es una campaña cariñosa. Yo los saludo a todos y especialmente a ti, al programa, porque hacer esto es muy importante para Chile. Así es. Porque ayudarnos en un programa en que todos los niños terminen sus 12 años, puedan ir más arriba. Vamos a tener un país más educado, un país más grande, un país más fuerte, con más igualdad de oportunidades. Y, lo que es muy importante, que mientras un año más de estudios, el sueldo que puede ganar también es mejor. Y así la familia está mejor. Así que muchas gracias por la ayuda que nos están dando para la educación de Chile. Gracias a usted, Juan. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por el programa. Un aplauso para el ministro de Educación, don Sergio Vitar. Ministro de Educación. Y para la María José, que es el rostro de esta campaña. María José Quintanilla. Que mañana, a mediodía, va a estar ahí en Pudahuel. ¿Ah? Y no.